Tómame ahora tal como soy, abrázame fuerte, intentalo, el deseo es hambre, duele respirar, el amor es el agua que me saciará. Buena hora, piéndeme, coge mis manos con suavidad, días no hieren y tú lo sabes, no dolerá, no dolerá, no dolerá. La noche es de los que se aman, la noche es para el amor, because tonight belongs to lovers, because tonight belongs to us. Tengo dudas cuando no estás, el amor es de fuego, no es de sal, es como un ángel o es infernal, en nuestra cama amanecerá. Ven ahora, piéndeme, cómo se siente bajo mi piel, yo te deseo y tú lo sabes, no dolerá, no dolerá. No dolerá, la noche es de los que se aman, la noche es para el amor, because tonight belongs to lovers, because tonight belongs to us. Y no puedo seguir sin ti, algo me quema el respirar, es sentir el culo de ser y de amor, no puede ser real. La noche es de los que se aman, la noche es para el amor, because tonight belongs to lovers, because tonight belongs to us. La noche es de los que se aman, la noche es para el amor, because tonight belongs to us, because tonight belongs to us. Because tonight belongs to us, because tonight belongs to us.